Necesitas averiguar cómo desbloquear una cuenta en Instagram que has restringido previamente. En este vídeo, te mostraré paso a paso el proceso para restaurar el acceso de alguien a tu perfil. Después de ver este vídeo, sabrás exactamente qué parámetros hay que ajustar y qué opciones están disponibles para que puedas realizar los cambios con confianza y desbloquear la cuenta. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para desbloquear una cuenta en Instagram de forma rápida y sencilla. Para empezar, abre la aplicación de Instagram y dirígete al perfil que quieras desbloquear. Para ello, basta con buscar su nombre de usuario y seleccionar su perfil. Una vez que estés en su perfil, toca estos tres puntitos en la esquina superior derecha de la pantalla y ahora te mostrará un montón de opciones diferentes. Por lo tanto, de estas opciones, simplemente seleccione No restringir. Y ya has conseguido desbloquear esa cuenta de Instagram. Para aplicar este método, debe conocer las cuentas específicas que restringió en el pasado. Pero si no recuerdas las cuentas exactas que restringiste, hay una forma de ver una lista de todas las cuentas que restringiste en Instagram. Para ello, toca el icono de tu foto de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla. Y una vez que estés en tu perfil, toca estas tres líneas en la esquina superior derecha de la pantalla. Y selecciona Ajustes. A continuación, pulse donde dice Privacidad. Una vez en esta página, desplácese hasta la parte inferior y verá una opción llamada Cuentas restringidas. Así que adelante y pulse sobre eso. Y ahora verás una lista de todas las diferentes cuentas que has restringido previamente. Solo tienes que pulsar en Desbloquear y se desbloqueará la cuenta. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.